Cositas de amor Cositas de amor Me siento a morir de amor Cositas de amor Te quiero decir Dulces palabritas Tengo para ti Cositas de amor Cuando tú me miras Me haces feliz Y si no me besas Me siento a morir de amor Cositas de amor Te quiero decir Dulces palabritas Tengo para ti Tengo para ti Cariño bueno yo traigo Tengo para ti Es para ti Es para ti Tengo para ti Solo para ti Solo para ti Hasta ti Gracias.